¿Por qué yo tengo un problema con esta armadura, pastora Consuelo? Ayúdame. Para mí la armadura de Dios a la mayoría de los cristianos no les sirve. Consuelo, estarlo teniendo en el léxico ya eso va a ser como un amuleto. Es muy difícil estar en adulterio y reclamar la sangre de Cristo. ¿Cuál es la idea de Pablo con todo esto de la armadura, del soldado? De que andamos en una guerra espiritual. La connotación no es póngase como si fuera una cosa automática, que eso lo va a salvar de todo. Aquí doña Margarita de Colombia hace una pregunta muy interesante. Dice la armadura de Dios. Recuerden que en un programa anterior estuvimos hablando un poquito de esta analogía que hace Pablo acerca de la armadura. Dice la armadura de Dios no funciona como la sangre de Yeshua. Es la pregunta que hace ella, pero no sé, Pastor Juan Carlos. A veces se tiende a ver este tema de la sangre de Cristo como un escudo, como si fuera un amuleto. Pero no sé, ¿cómo interpretar un poco esto que está diciendo doña Margarita? Si la armadura de Dios no funciona como la sangre de Yeshua, ¿qué se le puede decir? Cuando uno dice que la sangre de Jesús es la que se llamó para nuestra salvación, entonces no es que se use para protección, para casos específicos, sino que ya somos protegidos por Dios en general. La armadura de Dios no es que Dios me la da, sino que yo la tengo que tomar. Es lo que dice Pablo ahí en Efesios. Dice, toma la armadura de Dios. O sea, no dice, ya se la dio Dios. No, usted tiene que agarrarla. La sangre de Cristo fue armada por mí. Yo nada más tengo que recibir los beneficios. Entonces, es diferente una cosa de la otra. Pero no son mágicas, ¿verdad? En el sentido de que, ok, ya ando aquí con el pectoral y con el yelmo y con los pies y con el cinto y ando con la espada. No, sino que son herramientas espirituales que Dios nos da para vencer contra toda obra del enemigo. Y la sangre de Cristo se aplica para nuestra salvación, redención, santificación, purificación y demás. Pero ninguna de las dos hay que dar ese carácter así místico que a veces se le da. Y yo creo que ese ha desviado la atención. ¿Cuál es la idea de Pablo con todo esto de la armadura del soldado? De que andamos en una guerra espiritual, pero tenemos todas las herramientas para vencer. Y si no queremos vencer, es por eso. No es porque no podamos, es que no queremos. Pero si queremos, podemos vencer sobre el enemigo y todas sus huestes, que ahí mencionan principados, potestades, huestes de las regiones celestes de maldad. El mantener el nivel de fe alto, reconociendo el simbolismo de esta armadura de Dios, hace que tú caminar reconociendo que la sangre de Cristo está sobre ti. Porque la sangre, al tú reconocer constantemente que esa sangre que tú la recibiste cuando recibiste a Cristo y te marcó, como los linteres fueron marcados allá en Gose, la primera vez que la Pascua tomó lugar, pues el caminar con ese conocimiento de reconocer que estás marcado con la sangre de Cristo, hace que ese símbolo tome lugar. Porque es una protección total y completa que en realidad recibiste cuando recibiste a Cristo. Pero a veces nos debilitamos en el creerlo debido a las situaciones de la vida. Pero tenemos que mantenerla viva. Y ese poder se mantiene en nosotros. Súper Pastor, Súper Pastor Delgado, yo te amo, tú eres un padre. Mira, déjame, ¿por qué yo tengo un problema con esta armadura? Pastor Alconsolo, ayúdame. Para mí, la armadura de Dios a la mayoría de los cristianos no les sirve. Y por eso hablamos, la última vez que se mencionó, la mayoría de la gente no tiene idea. Y el Súper Pastor, Juan Carlos, hizo lectura de la cita y la menciona. Pablo dice, Pablo dice, usando la misma forma de la Escritura, él dice, por lo demás, hermanos, es a lo último, es una carta. Al final, como una nota al final de la carta. Por lo demás, como quien dice, esto es lo último que les puedo decir. Y no es tan importante. ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar al capítulo 6 de Efesios sin pasar por los capítulos anteriores. Dame un segundo y te lo voy a mencionar. El capítulo 1, sometidos a Cristo. El capítulo 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. El capítulo 3, comprendiendo la estatura de la plenitud de Cristo. En el capítulo 4, andando como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Capítulo 5, sed imitadores de Dios. Y en el capítulo 6, dos o tres notas sobre la obediencia de los hijos a los padres y de los siervos honrar a sus amos. Entonces, vemos esto de la armadura de Dios como que es el capítulo 1. Es el capítulo 6. Entonces, a la gente no le funciona esto de la armadura de Dios. Porque no han pasado todavía por estas cosas de las que el apóstol Pablo menciona. No como lo demás, sino como lo principal. Quería hacer ese comentario. Hasta que usted no está sometido a Cristo, imitando al Señor en la casa de Dios, reunidos con los hermanos, adorando junto con cánticos e himnos espirituales, recibiendo los dones y siendo entrenado para la obra del ministerio, no hay armadura de Dios que le valga. La obediencia es fácil. A mí la frase es suya, Pastor, ahí. No la comparto, porque al decir, por lo demás, no está diciendo, lo último que voy a decir que tiene menos valor, sino como conclusión de todo lo que les he dicho. Como conclusión. Y en esto, ¿me entiendes? No está de meditando lo que va a decir. Al contrario, está basando lo que dice en todo lo anterior. Claro que no, pero ya no te sometas a Dios a ver si la armadura que te va a poner te va a servir. Porque es una situación, la obediencia es la importancia, obediencia a todo lo que tú hablaste anteriormente. Pero no podemos negar de la importancia que esa obediencia me lleva al punto de cuando esté yo encarando la candela. O sea, hay un simbolismo que es la sangre de Cristo en mí que hace que esa coraza se me ponga a mí y que no me entre los dardos del enemigo. Caminar agresivamente en contra del enemigo. Yo creo que ese además no, bajo ningún concepto, está marcando que tiene menos importancia lo que está hablando. Pero esa obediencia... Creo que es tan importante como el otro. Esa obediencia, Pastor, no... Claro, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No la minimizo, pero Pablo dice por lo demás. Es una nota al final de su carta. Por último, sí, para terminar la carta. Cuando habló por seis capítulos de otras cosas. Correcto. Y la gente no le da atención a eso. Y yo creo que eso es importante. Sí, porque ahora que habla de la obediencia al Pastor Delgado, Pastor a Consuelo, o sea, porque está la armadura y cuando se menciona lo de la sangre de Cristo, o sea, porque hay gente que cree que con solo decirlo, verá, la sangre de Cristo y ya me voy a salvar. Es muy difícil. Y no conoce y no cumple las promesas, no cumple la palabra como debe ser y que con solo estarlo teniendo en el léxico, ya eso va a ser como un amuleto. Es muy difícil estar en adulterio y reclamar la sangre de Cristo. Es que yo creo que no puede usarse como un amuleto, como, qué sé yo, como pensar que entonces no paso por debajo de una escalera. Es que en esto hay muchas cosas y yo creo que la armadura como tal tiene unas connotaciones supremamente importantes. La fe, el obligar a esta mente mía que a veces se le olvida que somos salvos por fe y no por obras. El ponernos el calzado de la presto del Evangelio, que es ir y llevar esta palabra a donde quiera que vayamos. O sea, la connotación no es póngase como si fuera una cosa automática, que eso lo va a salvar de todo. Creo que así no funciona. Exacto. Por ejemplo, la fe. La fe no es que usted se ponga el escudo de la fe y ya. No, no se trata de eso. Se trata de escuchar la palabra, de conocer la palabra, de meditar en la palabra, de obedecer la palabra, de caminar en la palabra, de transformar nuestra forma de vida. Creo que a eso es que se refiere Pablo, más que lo que el ser humano usa como realmente un amuleto. Creo que lo que queremos aquí en el programa todos, y en eso creo que estamos de acuerdo, es quitarle la connotación de amuleto. Correcto. Es una serie de recomendaciones que nos da Pablo para poder caminar en obediencia. Y creo que eso sí tiene todo el sentido y el poder, pero implica un montón de cosas. Sí, definitivamente, porque es fe y obediencia, pero ¿a qué? Tienen que conocer a qué le estás teniendo fe y la obediencia a qué. ¿Qué instrucción tienes que obedecer? A la palabra en sí. Y en eso quiero ligar aquí la pregunta de Yasmina de Perú, que dice, ¿cómo hago para obtener el conocimiento de la palabra? Dice, leo la Biblia, pero siento que no tengo conocimiento. ¿Hay alguna manera de que esto sea diferente, Pastor Juan Carlos, o qué consejo le daría a usted? La Biblia habla de que el conocimiento viene por estar haciendo dos cosas. Me parece a mí que le lo enseñan así. Uno es estudiar su palabra y ponerla por obra. Porque no es un conocimiento, recuerden, en la Biblia conocimiento no es solo acumulación de información, sino que es poner en la práctica diaria lo que yo sé. No solamente ser un oidor, ¿verdad? Que oye y oye, pero no hago, sino un hacedor de la palabra. Entonces yo diría que uno tiene que leer la palabra, estudiarla, ponerla por obra y en ese proceso pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios iluminación, porque el que iluminó la palabra fue el Espíritu Santo y es el que nos puede ayudar a entenderla hoy en día. Entonces, debe tener mucho cuidado de que usted no quiera brincarse procesos. O sea, usted no puede tener un conocimiento que requiere años a obtenerlo en días. ¿Verdad? Que a veces la gente es lo que quiere. Quiere leer el libro de los Salmos y entenderlo, ¿verdad? 150 Salmos y que conozca todo sobre ellos. No, eso es un proceso. Mire, los que estamos aquí, todos somos testigos de que hemos estudiado la palabra varias veces y cada vez que la leemos es como si no hubiéramos estado ahí. ¿Dónde estaba eso? Yo no lo vi. Hoy estaba leyendo Jeremías 2, ¿verdad? Y digo, pero eso no me acordaba de eso. Y ahí tengo las marcas de las veces que he estado por ese libro y hasta ahora veo eso que vi hoy. ¿Me entiende? Entonces, el conocimiento es algo que usted puede decir, ya lo logré. No, es de toda la vida. Es de toda la vida. Si aquí sumáramos los años, ¿verdad? De los que estamos, llegaríamos al milenio, creo, ¿no? Y debe sentarte. A mucho tiempo. Pero mire, estudia la palabra, póngala por obra. Verá que Dios le va a iluminar, verá que Dios le va a entusiasmar en esto. Y nunca va a terminar usted de conocer la palabra. No se desanime. No todos lo saben. No todos saben de todo. No todos sabemos de todo. Mira, hay tantas preguntas que nos hacen y no sabemos responder. Y a veces respondemos y sienten que no sabemos lo que respondemos. Entonces, siga adelante. Pero el conocimiento, reláconelo con la práctica. No solamente con acumulación de información. Pero el buscar ayuda también es bueno. Y busca un pastor. Claro. Que busque un pastor. Tiene que buscar un pastor. Estamos aquí para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Sí. Entonces, hay cosas que por el llamado nuestro, Dios nos va a revelar a nosotros algo que quiere Él que la pasemos a ustedes. Para que ustedes puedan recibir esa revelación y aplicar con más facilidad aquello que se les está dando. Una cosa es leer la Biblia. Otra cosa es estudiarla. Y se necesita personas que Dios ha llamado a enseñar para esto. Y entonces, si cada cual quiere ser el llanero solitario, van a ver que no va a ser igual. No va a ser igual. Tenemos que empezar a someternos. Y a veces la gente no quiere someterse a nadie para tener menos responsabilidades. Claro, porque cuando tú vas a una iglesia y te sometes a la iglesia, hay una responsabilidad de hacer algo por la obra. Y tú lo que quieres es brincar de iglesia en iglesia o no ir a ningún lado. No, yo creo en Dios a mi manera. Aquí se quiere en Dios a la manera de Dios, no a la manera tuya ni a la mía. Claro. Oye, Super Pastor Delgado, mira, déjame hacer un comentario ahí. Esa es una regla. La Biblia dice, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, el profeta dice, os haré pastores que os guiarán con sabiduría. Pablo el apóstol, de quien estamos hablando en Efesios, dice que los ministerios, que incluye el pastor, están ahí para que no seamos niños fluctuantes. Yo tengo un pastor. Y te voy a decir la experiencia, mira, yo no solamente vivo de la palabra, ni de la oración, ni del ayuno, ni de la comunidad en la iglesia. Yo vivo de la palabra de un ser que Dios puso sobre mi vida, que cuando yo escucho sus palabras, me guía. Gente que no tiene pastor, el 100% de las personas que no están sometidas y no tienen un pastor, viven en pecado. Porque está claro en la Biblia, que cuando no tenemos pastores, fluctuamos. Y cuando no tenemos enseñanza, somos inestables. Eso está en todo el Nuevo Testamento. Entonces, escuchando lo que dice el Super Pastor Delgado, yo no podría vivir sin un pastor. No puedo, ni siquiera que ayune y ore y tenga conocimiento, ni que Cristo ande conmigo mano a mano, si no tengo un pastor, porque es la regla y como Dios lo estableció. Entonces, ustedes que están escuchando, el 100%, lo voy a repetir de nuevo, de las personas que no tienen pastores, están extraviadas y estoy seguro que viven en pecado porque es una ley. La palabra de Dios no es lo único, sino que el mensajero que la trae también, Dios ha destinado que esa persona sea parte de nuestro caminar. Es como Jesús, el pastor de las ovejas y aquella ovejita del redil que anda con una campanita para las ovejas que no son maduras. Cuando escuchen la campanita, sepan que hay una oveja jefe que está siguiendo al mayor pastor. Entonces, hay que volver a la iglesia y hay que volver a tener pastores y hay que volver a honrar, como dice Pablo a los pastores, porque no solamente se trata de tenerlos, sino de nuestra propia vida personal. Usted no puede vivir sin el liderazgo correcto y el liderazgo incorrecto lo va a guiar a otro lado y el liderazgo correcto siempre le va a acercar al camino del Señor. Ahí discreparía algunas cosas, pero mejor lo dejamos ahí. Está bien. Es un tema que hay que entrarle con detalle. ¡Qué alegría tenerte por acá! Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición.